Música Te mandan por las tortas y no puedes tardar Tres de milanesa y cuatro de tamal Mientras las preparan se aparece en tu lugar Oigan estas tortas y es para llevar ¿Qué te parece si se te aparece? Gozando el ritmo del nueve ¿Qué te parece si se te aparece? Y te mueve al ritmo del nueve ¿Qué te parece si se te aparece? Gozando el ritmo del nueve ¿Qué te parece si se te aparece? Y te mueve al ritmo del nueve Música Gracias por ver el video.